Maricón Uff Mierda, mucho más de streaming Fuck, se me había olvidado el streaming La toalla del internet o representando al puto internet o Uy, que se me ve un huevo por ahí Que se me ve la pierna En realidad, hay un día que sí que me gustaría dormir en un hotel Por el meme, o sea, ya por mero disfrute personal, ¿sabes? Chavales, increíble el paso del Lola a hacer IRL, ¿eh? No lo hagáis Mirad que de cacharros tengo, tío Ahora mientras desayunamos, miramos cuánto vale ir hasta el centro y esas cosas, ¿sabes? Me debería de coger un gorro porque si no me voy a quemar la cabeza Bueno, chavales, ¿qué tal? Buenos días Esta noche también la pasamos aquí Y mañana salimos a Barcelona Joder, por fin a desayunar Oye, no ha estado tan mal el primer día, ¿eh? Creo que hemos sobrevivido al peor día de todos Que esto es el primero, ¿no? Porque estás perdido, no sabes, no conoces nada, tal ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¿Cómo me voy a comer esto, tío? Sí, ahora vamos a Valencia capital Ánimo, a Zapotas tú puedes A ver, a ver si se lo voy a romper todo Oye, muy rico, tío La verdad es que mañana me voy a desayunar aquí ¡Guau, es que se está súper bien! ¡Ay, que no me quiero mover de aquí! ¡Ay, que no me quiero mover de aquí! Mira, mira, barbacoas a Zapotas Tras el día de la leche de comprar los cargas Es una barbacoa, no, chavales un ajito con la barbacoa A las 11 y 16 pasa uno por aquí Igual tenemos un poco de suerte y lo pillamos ¿Dónde está exactamente la parada del bus? Aquí mismo, aquí para, ¿no? En la puerta Agapito, ponte ahí por si pasa el bus ¿Es ese? ¡Mierda, no puedo! Tengo que pagar, Agapito Tengo que hacer la reserva No pasa nada Luego nos movemos como sea A ver, chavales Si nos pasáis a buscar a alguien Yo os lo agradezco que flipas, la verdad Nos salváis un poco el día De hecho, era mi plan Que los viewers interactuarán mucho con el stream, claro Sé que parece un poco el hecho de intentar aprovecharse Pero ni mucho menos Yo lo que quiero es hacer content Pero a mí una de las cosas que me gusta del IRL Es el hecho de que los viewers Tenéis una capacidad de interacción conmigo brutal Y eso mola un montón Pero también hay que saber cuándo costar Supuestamente viene un viewer En 15 minutos está aquí Pero lo esperamos en la parada de bus ¡El men! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, tío? Muy bien ¿Cómo va? Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Estuviste por aquí o qué? Sí, iba ahí al final en la playa O sea, al lado del camping, ¿no? Sí En realidad es un poco putada, tío Porque íbamos a pillar al bus para venir aquí Pero es que he tenido que pagar Igual, justo me lo ha dicho un colega Es que es una mierda Porque qué pasa, cada una hora, ¿no? Sí, sí, cada una hora Horrible, horrible, tío ¿Y qué estudias, tío? ¿Qué, coge, trabajas? Yo estoy haciendo magisterio primero Y estás en primera de carrera O sea, que te quedas en unos cuantos años todavía, ¿no? Sí, sí, tres Te quedo ahora con un colega de Instagram Es instagramer de zapatillas y tal y de ropa Que nos va a llevar en una vuelta O nos va a llevar a comer por ahí Y luego va a ir a tatuarme Nos he traído locos Eso es bálaga, el culo, tío Oye, muchísimas gracias Espero que muchas veces en tu carrera de magisterio He pasado bien esta noche de fiesta Nada, muchas gracias, tío Eso es un amor de ti, ¿eh? Muchísimas gracias Si alguna doña necesita un review de ti Eh, yo le digo que muy bien Hasta luego Un amor Sí, damos una vuelta, está bien Mamá Chidi nos ha invitado a comer hoy Con 4 euros con 20 Hola, Horacio Soy mamá Recuerda ponerte la crema para las hemorroides Que te compró tu padre Le puedes decir a tu guapo amiga Que te ayude Come bien y los cancha tus 8 horitas ¿Qué quieres? Gracias mamá Gracias mamá por los 4,20 Eh, he quedado con níker Níker, pues tú acabas de salir por la puerta Vamos a tomar algo, ¿no? Sí, ha dicho Sí, que creo que me vais a tatuar dentro de un rato Nos vemos un rato, ¿vale? Disfruta ¿Me necesitas algo que lleve yo o algo? Ok, está guapo Madre mía, no me jodas que me has venido con esas zapatillas, cabrón ¿Qué pasa, tío? Soy Kidi, un placer, tío Son increíbles Guau Guau Qué duras Durísimas, tío Mirad por dentro Ven a Jerry's for night Eh, me has tenido un regalo Guau, guau Qué suelto, cómo mola Qué guapa, tío Es tu marca, ¿no? Ya ves, ya ves Voy a guardar esto Bueno, os presento, él es Fashion Harder Yo le conozco así Se llama Iker, creo Llevo dos días y ya estoy loco No sé qué va a pasar el día 30 30, tío Es que estás mechalao, eh Con el puto Fashion Harder, chavales Yo le conozco de Instagram porque me da envidia Cuando te metes a lo bestia En el mundo de las zapas y del hype y tal Todo esto se mueve a través de Discord Y se llaman Cock Groups Que es grupos de cocina, no grupos de polla Y ahí es todo el mundo Habla de zapas Tienes los links En cuanto entran a zapatillas en una tienda Tienen una cosa que se llama un monitor Que les salta Y entonces ha habido un restock Aquí está todo el mundo y bueno, bueno Es una locura que flipáis It's Dishu dice Hola, soy chat ¿Tenéis un pity para nosotros? Mirad, chavales Esto lo repartí yo Lo hizo Bea en casa Y mirad, eh Guau, tío Guau, qué guapo, tío Qué guapo, tío Y ahora, que no llevo patines Tengo enseñarle algo al chat ¿Y a ti? Sí, sí, claro Me hacía ilusión hacértelo Contenido, bro Dale Ole, ya ves, eh Guapísimo No tiene gravedad, tío No tiene gravedad, tío No, gravedad en your body Jodi, tío Yo quiero ser como tú ¿Cuánto vas a tardar en hacerme el tattoo, tío? ¿Una hora? A ver, piénsense en la gente que no lo ha visto todavía Me encanta, tío Me encanta, me encanta Venga, vamos a entrar La verdad es que lleváis unos tattoos súper coloridos Y llevéis mi rollo, Álvaro Me iba a tatuar un router en modo Cuphead, eh ¿Qué os parece, tío? Con antena y echando wifi, tío Chavales, no estoy preparado para esto Pero vamos a darle caña O sea, me parece apuntar el tattoo Pero no me parece nada sentir dolor, tío ¿Vale, voy? Vale, vale Me cago en la leche, tío Que bien me estoy tatuando Ahora es cuando lo hagáis Vais a cifar Fijad el estudio Lo subido a mi Instagram Si vais a mi Insta Ya que estáis Me seguís a mí Y le tenéis el bólogo a los chavales de aquí Que son la bomba, tío Sangre, tío Está limpio Es que encima, tío No te podías haber Echentando mejor Con la mochila que llevas Literal, literal Es mi mochila, tío De verdad Representa que soy El Minito 4G, chavales ¿Qué os parece? Me voy a tatuar el 400 del chachi, tío Que siempre dije que quería tatuármelo Porque me molaba la idea ¿Qué mejor momento que tatuármelo en el puto viaje, chavales? El 400 es de que cuando llegaba el 400 subs Se tatuó el 400 Y luego bajó Y volvía a subir el 400 subs Y se volvía a tatuar el 400 El puto tatuaje del chachi, tío Y lo tenéis Ahí lo tenéis No todos los días se vea el gas ¡Qué tío! Tío, cómo mola, ¿no? Es la hostia, eh? En las de bastos, tío En las de bastos, ya ves Es muy español, eh Joder, eh Increíble, cómo mola Hasta luego, chavales Muchas gracias y pasar muy buena tarde Voy a disfrutar de los tatu Los cuidaré como el que más Mucho cuidado y disfruta del día Gracias, chavales Hasta luego Gracias por liarme esta, tío Hasta luego ¿Qué tal, Maylen? ¿Qué tal te va? Muy bien Hola, mami menor que tres Hola, mami Ya sé qué vamos a hacer esta noche mañana en Barcelona De colorarme la puta cabeza, capito ¿Qué te parece? Gracias, gracias Me gusta, me gusta el plan, tío Pero es que ya han comido paella ellos hoy Dime, tío, ¿qué tal? Bueno, yo te he comido ¿Qué pasa, tío? Buenas ¿Qué tal? Un placer, tío Gracias, tío Dios, qué buena cámara tiene este móvil Tío, se te ve de locos, eh Hasta luego, tío Bonita bici Y que tengas un buen viaje de vuelta Mucho ánimo Chavales, bienvenidos a nuevo Unboxing patrocinado por Pau Mold Suscriptor Compañero de trabajo, literal El puto amo Que me ha hecho un router súper chulo Para que podamos streamear mucho mejor Wow Tienes una pegatina Tienes una pegatina Tienes una pegatina Me han dado cuatro antenas Y ya no solo eso Tienes más señales de vida, eh Confío en eso Boa reventado estoy, ya capotas Quiero llegar, ducharme Eh, Maylen, muchas gracias, doña Nos vamos rapidito Te doy la mano Te doy un abrazo Chao, guapísima Hola, bro ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces por venir, tío? Y que datos, mola Muchas gracias, tío ¿Vas por allá algo? Vamos a llegar a la camper, bro Me voy a tirar Chavales, saliendo de Valencia Un placer Espero que te vaya muy bien Si algún día puedo ayudarte Con cualquier cosa de tu arte Me lo dices Que ya sabes que estoy encantado Gracias Tú te piras, ¿no? Yo voy a recoger cosas ahora Vamos a estar aquí un rato solitos Chats y el agapitos Que se vaya ahí a tomar por culo No, es broma, hombre Que se vaya a disfrutar de su baño, tío Que se lo merece como un titán Que está aguantando el nivel Chao, bro Disfruta de tu ratillo Se lo haré Cenaremos a la 10, tranquilamente Tienes una hora y pico Una hora y media, ¿vale? Eh, señoras ¿Dónde estáis vosotros? Os estaba buscando En un parking que es un descampado Ah, vale Estáis allí delante Estáis allí delante Ya voy, ya voy ¿Qué pasa? Guapísima, ¿qué tal? ¿Quiénes son? Nos presento, ¿vale? Ella es Seras La podéis conocer porque es cosplayer En Instagram hace un montón de cosas de cosplayer y tal Evangelion la podéis conocer porque antes era jugador de gesto Luego fue... Ahora es de TFT En realidad lo peor de dormir en tu stream Es el hecho de cuando tienes aletas que te molestan Sobre todo la ansiedad de... Va a sonar Va a sonar Claro, qué mierda Dios, sé que me voy a dormir y me va a sonar Cuando trabajas te vas a sonar al despertador Y además es una putada porque te despiertan todo el rato en la fase que te estás quedando dormido Que es el peor momento para molestar a alguien y te muero Es muy malo Yo de hecho de momento no lo voy a poner... A ver, pimienta... ¿Cómo es el de TFT con la pimienta? Oye, ¿tú crees? Como jugadores de TFT y ese tipo de juegos ¿Tú crees que al igual que el que es bueno en un juego de habilidad Es bueno en otro juego de habilidad El que es bueno en un juego de... ¿En momentos? Sí, ¿no? En Pokémon Los que mejores en el Pokémon son los de estrategia Claro, claro Porque al final Pokémon es un juego de estrategia Llegariamente Agapito se ha hecho uno con la naturaleza estos días, ¿eh? Sí La playa es lo que más me gusta del mundo ¿En serio? La playa es horrible En Madrid Yo iba mucho a la playa desde pequeña Pero sí es terrible En la playa hay arena, que es horrible Humedad, que es horrible Medusas, que son horribles Y señoras mayores desnudas Que no me apetece verlas Porque tengo 27 años y no es mi flow ¿No es mi flow de momento? Igual todo día es mi flow Yo voy a hacer un proyecto de Patreon otra vez Porque anteriormente me iba muy bien Y quiero como hacer contenido a tres meses vista Por el curro y tal Porque hay veces que... Si tú no te dedicas ni en porción a eso Sacar tiempo es muy difícil Y a veces te puedes retrasar con los recompensos y todo eso ¿Viste mi sesión de fotos de OnlyFans? Bueno, ¿qué te parecieron? Le dije a Eva que nos colgáramos una foto en la casa nueva Os apruebo que pongáis una foto mía De la sesión de OnlyFans en vuestro salón Lo apruebo a 100% Me voy a despedir en este momento tan épico En el que está sonando la llanca de vosotros Hemos cenado muy bien Espero que os haya gustado la experiencia aquí de streaming Y muchísimas gracias Nos vemos en Madrid en algún momento Hasta luego guapísimos Descansar y pasar una muy buena noche Chao, chao Madre mía Me han caído genial Sí, son un amor Genial Pero genial, genial Son un amor Sí, son muy buena peña Qué locura todo lo que tienes que estar Increíble La verdad es que es increíble No me voy a hacer el humilde La carga de trabajo es amplia Debo estar todo el rato pensando en cargar Coge esto, coge lo otro Coge esto, coge lo otro Venga aquí Sí, sí, sí Desde luego que sí leve Tengo 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 ¡Suscríbete!